¡Hela! Vale, a ver Ahí estás Vale, a ver ¿Por? ¿Qué pasó yo? Vamos a luchar Me salió música Se preparó la zona Y el que lo puso Se me paró Vale, no lo he visto venir No lo he visto venir Se me paró Buena canción esa, la verdad ¿Vacío? Le voy a partir el cuello A ese tipo La misión se ha adelantado ¡Ahora es contigo! Entrégate ya Literal Esroleando Y de repente Se me paró Buena frase esa, la verdad Exacto Está desroleando Y de repente Se me paró Lunita, lunita, lunita 7w7, 7w7, 7w7 Total 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 Por cierto Ah, vale Yo iba a decir ¿Por qué tenemos tanto dinero? No, no, no Vale El dinero se ha relajado Se ha relajado Ya tenemos una mejora Al 100% Poca broma Señor conosso Señor conosso Señor conosso Señor conosso Señor, conozco, señora, no, 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 no sé. ¡Aaah! ¡Señor! ¡Señor! ¿Qué pasa aquí? El cofre está vacío. ¡Inconcebible! ¿Acaso no sabes leer una tablilla? Te garantizo que hay algo dentro. ¿Cómo estás tan seguro? Porque fui yo quien lo puso ahí. Esto, es decir, mal laca. ¡No, no, no! ¡Señor! ¡Señor! ¿Por qué corre tanto? ¿Qué has descubierto? ¿Qué ha hecho de spawn, hijo de puta? Bueno, ¿qué has descubierto? Eh, guay. Mueve. Mueve. ¡Vamos! ¡Vamos! Me ha estafado y encima se ha quedado el dinero ¿Ahora qué? Mis exploradores se reunirán con nosotros en mi villa Nos comunicarán que han averiguado gracias a tu esfuerzo Tengo otro asunto que atender, pero... Si llego allí y... Por los hados Tenemos algo de tiempo libre Nos vamos a divertir mucho Será mejor que corras Te veré en la villa Lo haré yo Supongo que si lo matas y lo... Tal, recuperas los mil, pero... Hostia, ¿cómo corría el hijo de puta, macho? Digo... Nada, lo pincho rápido Hermano Te esperábamos Sígueme, por favor Dejó instrucciones para que cuidásemos de ti durante su ausencia Tu espalda tiene que estar muy tensa Seguro que puedo aflojarla antes de que llegue Viona Parece que estás lista para partir Si Tera puede esperar un poco Bien Porque yo Yo no puedo Hace mucho Qué casal Me come el micro y todo, tú Me he puesto a tenso ¿Ya se ha marchado? Sí Hace rato De hecho Diona ha dicho algo de una exploración y un informe ¿Quién lo va a hacer? Diona se ha hartado de ti ¡Moloco! Basta de adivinanzas Tordotisa Terminaremos la tarea Diona se ha hartado de ti ¡Muere! Oye ¿Esto quiere decir que No le ha gustado? A ver Simplemente Era decir que No era su tipo Y ya está No hacía falta Tampoco Espero que nadie me vea aquí No Joder Pero Pero nada Me ha mandado a matar Joder Tú ¿Qué pasa aquí? Solo hacía lo que me encargaron Diona me pidió que te llevase al jardín Por favor, no me mates ¿Por qué me atacaron? Pero si los había liberado Diona te la jugó Igual que a la suma sacerdotisa El capitán al que mataste Era el líder de los refuerzos de su hermana Y el veneno habría sido para ti Si hubieses empezado a dar problemas Enseñaré a esa víbora Lo problemática que puedo ser ¿Por qué hace Diona esto a su propio pueblo? Diona odia a su hermana Ha sido la segundona toda su vida ¿Y se unió al culto para obtener poder? Jamás pensé que llegaría a estos extremos Mataré a esa traidora Se propone matar a la suma sacerdotisa En el altar al norte del templo Vas a tener que correr ¿El altar? Bien Afrodita tendrá su sacrificio esta noche ¿Tú confías en el rostro que ves en tu reflejo? Yo no ¿Vale? ¿Qué hija de puto es la tía esa? Pero que me quiten lo bailao Que me quiten lo bailao Porque ese por los hados Fingido no ha sido Ese por los hados Exacto Molarla ha molado Claro Querer buscar a la traidora Bueno al traidor Cuando la traidora era ella Pues eso ya a lo mejor no le ha molado tanto Pero el resto No pasa nada Pero la espada La espada dentro del pecho La va a molar más Toda Le va a dar gusto y renin La verdad Ay no Derecha Derecha ¿A la sombra? Yo te quería Diona Nunca quise ser tu superiora Mis dios Mátala antes de que abra la puerta de Citera al culto Me duele Pero hay que hacerlo Nunca te dolería una cosa así ¿Cómo? ¿Izquierda? Dudo que jamás lo haya hecho El de la derecha O sea quiero decir Le estaba agarrando el cuello Llámame loco Pero ¿Y si dejo que arregléis esto solas? Si te vas Tendrás todavía más sangre en tus manos Diona me asesinará Sin duda Víbora Sabe que soy yo La que va a morir Si no haces nada Vas a ser responsable De la caída de Citera Podría mataros a las dos Tal vez lo haga ¿A las dos? ¿De verdad crees que les importa Cual de las dos vive o muere? Es verdad Por los hados Con las dos muertas El culto solo tendría que designar A su propia suma sacerdotisa Y llenar el hueco Sabes muy bien lo que haría el culto ¿Verdad? Víbora Pese La suma sacerdotisa Sabra lo que ponía en la nota De la doncella No te fíes de los hados ¿Cómo es posible que sepas eso? Su final fue tan trágico Que acabó renegando de los hados Pobre niña Fue culpa mía Yo la envié para que te espiase Y tú la mataste Cuando amenazó con delatarte No escuches sus calumnias La suma sacerdotisa soy yo Es que la derecha La tiene del cuello Basta Acaba con Diona ahí mismo Haz lo correcto Mis dios Mata a Diona ¡Calla! Tú Te has expuesto Diona Esto es el final Por los hados Que os pienso matar Claro Si es que la estaba agarrando Del cuello Es que No sepa que tanto drama Si la tenía literalmente Del puto cuello Tanto drama Y literalmente Cuando hemos llegado Estaba Diona así Agarrándola en el cuello A punto de matarla A ver Blanco y en botella Ya sabes Tienes ante ti Al líder del culto Sumo sacerdotisa Mi propia hermana Familia La odiaba Pero También la amaba Conozco esa sensación Titera está ahora A salvo Mis dios Ahora Hablemos del culto De cosmos Menos mal Menos mal Que no me confundí De sacerdotisa Así es Como suma sacerdotisa Mi deber es hacer Una llamada A los díscolos Para que vuelvan No, la frase era No te fieste De los hados Sabrás que Su única salvación Posible Es una intervención Divina No he ido nunca Que suerte Destiné a una De mis sacerdotisas Allí Y regresó Muy agitada Mencionó A un hombre Melite ¿Qué pasa con él? Los habitantes De Pezca Le tienen un miedo Atroz No sé a qué Se dedica Exactamente Pero es muy turbio Puede que esto Te sea de ayuda Gracias suma sacerdotisa Y ahora Si me disculpas Empezaré a reconstruir Jaire ¡Ay no! Mi hermana Está muerta ¿Qué ha podido pasar? ¿No? Más o menos Es como reaccionado ¡Ay no! Ah bueno Pues ya me debo Perfecto Eh Vale pues Ya hemos terminado Citera No sé Se ha Se ha activado Alguna misión O algo Tendríamos que venir aquí A terminar Eh La arena Que creo que son 50 niveles Y somos Nivel 57 O no podríamos hacerlo Continuamos esto A nuestra putísima bola Terminamos absolutamente Todo Y nos follamos Cuando eso La arena Posibilidades Cositas Cosas pequeñas Ya sabéis Cosas que pasan Es lo que voy a hacer Hidra Eh Te tengo Un mensaje Cifrado Te voy a cifrar Un poco la cara Eh Para que no me tengo Me voy a tirar Para este De hecho es Ahí Vale Y ahora Si que si Hidra Te elijo A ti Procede a sonar Música De Pokémon ¿Sabes? Ti 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 Y mira que lo cambio yo Cada vez que encuentro Eso te pasa por ver tantos memes En dos días Kiko Bueno Vale, oye, cada uno Cada uno decide viajar como quiera viajar Yo ahí no me meto, ¿vale? Y cuando se levante ¿Qué va a pasar? ¿Qué pasa si le digo? Es que Tengo dudas No está bien Vamos a mirar El mar Que no nos estamos encontrando Nada ahí Así es Es el de Cerber El de Hades El sabueso de Hades Y te preguntarás ¿Dónde lo conseguiste? Si te diré Ya no me acuerdo Es que estamos haciendo el 10% Con lo cual Oye, en serio Que alguien le diga a la señora Que no se queda ahí durmiendo Que va Que va a coger frío Que se está mojando Que lo que movemos las olas Se inunda Que alguien le diga algo a la pobre Pues nada Ahí sigue Se va a quedar ahí Todo el viaje Es que No sé si está muerto Es que no puede No, no, no Pero que Que no está muerta Que esa señora Es esta Que es obesa Que no Que se arrasco en la cara Que está viva Que está fingiendo Luego, ¿sabes qué me dice para comer? No lo sé Un filete Dos filetes Con un huevito Está en la Está en el meme De ¿Cómo se siente dormir Después de educación física? Pues Desde luego Yo creo que La gente suele dormir Después de eso Bastante más tensa Sí, pero no Pero no Pero sí ¿Cómo funciona esto? A ver Vamos a hacer La guarra Que va a ser Guardar Por si acaso Tiene un camarote invisible Hostia, es verde ahí Cuando ¿Y ahora que nos van a atacar? Se va a quedar ahí Durmiendo también En plan Me da igual Tiene pinta, ¿eh? Con permiso Comandante Yo mantendrío A los instantes Antes un miembro Suestro repente Ay Cuatro Mira keep viu Y A por dueles A la, vámonos Áviles cabrales Y si tal cual lo has dicho Me suena A literalmente un Un hechizo rollo Harry Potter Me has hecho un Happery Happery de esos Ah, me trajeron Davilés A la, me trajeron Davilés Cassandra, corre ¡Huye lo más lejos posible! Que yo sé que en Asturias somos raros, pero... A ver, joder Es que me he comido una parte importante del mensaje Que era la parte de... De... Para mí no existe De ti para mí porque sí, ¿vale? O sea, ya está Que por cierto, en efecto La señora sigue dormida ahí Para que luego digas Es que no me das contexto No, el problema es que yo mismo me pierdo el contexto El pretexto y todo lo que tenga en texto Todo ¡Ay! Aprovechar este camino Que para nada va a ser exageradamente largo ¿Vale? Para... Tengo chisme Pero no me lo digas en mitad del directo Que entonces quiero saberlo ¡Ah! ¿Te lo puedo contar a... Cuenta, cuenta Cuenta solo a todo el directo Vamos Aquí esperamos Todos y cada uno de nosotros Para saber ¡Tú! ¡Tú! Aquí somos... Ahí no Ahí sí ¡Gracias!